Conejito a la vista Ay, se fue corriendo Jajaja Huyo Huyo Bueno A limpiar la grama se ha hecho A cortar la grama Esta super alta Mira que lindo Tanto árbol que hay aquí en mi patio Me encantan los árboles Lindo, lindo se ve Hermosa naturaleza Se lo está nublado Parece que va a caer Una gran tormenta Lluvia lleva Lluvia, lluvia Pero más tarde Escucha los pajaritos Lluvia, entra Entra Toby Entra Toby 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 Para adentro Toby Toby entra Toby entra a la casa Toby 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 te digo que entres Para adentro Para adentro Toby 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 Entro Entra Entra Para adentro Para adentro Para adentro O E A 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